Gracias a los suscriptores por este lindo gesto que tienen hacia mi Por mandarme videos para que yo los suba siempre Agradezco todo en todo el corazón Y los nueve de mis chiquitos Suscríbanse Toquen la campanita para que les haya gustado Cuando suba un nuevo video Y los de nuevo millón para todos Y los de nuevo bonita Hermosa Y mujeres Y las de nuevo 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 Y las de nuevo